¡Hola! 20.175 Mira que chihuahuita más linda Bueno, chihuahuita podenquilla, ¿no? Podenquita chihuahua, que linda, ¿eh? ¡Ay, qué fina, eh! ¡Ay, qué fina! ¡Uy, uy, uy! ¿La pongo ahí de pie? Sí, o en el suelo, a ver si anda Aquí, aquí Pero que la puede poner en el suelo para andar con ella Cogela en brazo Cogela en brazo y vente para acá ¡Hola, manita! ¡Hola, manita!